A fin de supervisar las labores que se están realizando en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, este lunes por la mañana se realizó un recorrido encabezado por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en compañía del director del nosocomio Alfonso Sandoval Sánchez, quien dio a conocer que ya se tiene más del 90% en el abasto de medicamentos, lo cual indica que el problema de la falta ya se resolvió. Pues ya tenemos prácticamente un 90% ya en farmacia, faltan algunos fármacos que son de alta especialidad que por su precio y poco uso no las compramos nosotros, sino que a medida que se van solicitando se van comprando en farmacia o bien con los distribuidores directamente. Ya tenemos nuevos proveedores tanto en Tepic, Culiacán como aquí en Mazatlán. Mire, a veces solicitamos 400 cajas, nos traen 200, pero ellos se encargan de conseguir las otras 200. No hay ningún laboratorio que tengan extensas tan extensas como para surtirnos a nosotros. Es por ello que tomamos la determinación de tener como de 4 a 6 distribuidoras o proveedores de fármacos. Por su parte, el primer edil mencionó que el robo de medicamentos es una situación que siempre se ha dado. Sin embargo, se está realizando una investigación para evitar que continúe y dar con los responsables. Principalmente el problema ahorita del hospitalito ya resuelto los medicamentos es mejorar el aspecto del hospital. Pintura, rezanar, pintar mobiliario, algunos equipos y algunos detalles en cocina, en otros lados que vamos a resolverlo, ya nos comprometimos. Benítez Torres mencionó que ahora el principal problema es el aspecto del lugar, además de otros pequeños detalles. Siempre se lo han robado, siempre, sí, sí, se encontró en la noche gente. Ya eso ya logramos resolverlo, además de que por la falta de rapidez en una acción, la gente venía y surtía dos, tres veces la misma, etc. No están investigando, no hemos encontrado quién, no es fácil, es complejo. ¿Robo hormiga había? Sí, siempre se da el robo hormiga en todos lados. Durante el recorrido fueron varios los ciudadanos que se acercaron al alcalde y el director para solicitar diversas peticiones y la entrega de medicamentos. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carila Macedo.